Buenas tardes, yo soy Luis Salazar, voy a cantar una canción inédita, escrita por mí, que se llama Imperfecta a su manera. Espero les guste. De esas que nunca van a salir en un cuento de hadas, porque siempre había querido la más bella, pero nunca una que en su interior realmente fuera buena. Al cabo es para mí, y yo la quiero así, como es ella, como es ella. No importa si no es la más bella y no ha sido modelo en una pasarela, no importa si no ha audicionado para ser actriz de una telenovela. No importa lo que digan todos, yo sé que no es la más perfecta, lo que nunca comprenderán. Ella es imperfecta a su manera, a su manera. Se busca princesa olvidada, de esas que nunca van a salir en un cuento de hadas, porque siempre había buscado la belleza. Pero nunca una que en su interior realmente fuera buena, no me importa decir, al cabo es para mí, como es ella, como es ella. No importa si no es la más bella y no ha sido modelo en una pasarela, no importa si no ha audicionado para ser actriz de una telenovela. No importa lo que digan todos, yo sé que no es la más perfecta, lo que nunca comprenderán. Ella es imperfecta a su manera, a su manera. Gracias. Gracias.